Música Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Trotamundos en este vlog número 92 Hoy estamos en... de charla mientras jugamos... yo que se Es que resulta que bueno, hay muchísimas cosas de las que os quiero hablar Hace poco descargué este Evil Within 2 Increíble segunda parte de... por lo que he estado viendo en las reviews y demás De Evil Within 1 Fue menos survival horror de lo que a mi me habría gustado De ahí a que siempre me haya gustado más un poco la pátina del juego del Resident Evil Que estuvimos jugando en el canal Ya que estamos aquí vamos a darle una pequeña review, toma de contacto como hacemos siempre Este Evil Within 2, las únicas reseñas que he visto negativas al respecto Han sido en base a la inconsistencia que tiene su optimización Ha habido gente con... donde yo he encontrado... bueno, había un chaval que comentaba Que con su i7 6700 y sus 16 GB de RAM más su 1080 Pues le iba en 4K todo en ultra a 60 FPS fijos El caso es que mi equipo más o menos lo conocéis, los que no es un i7 6700 Con 32 GB de RAM, con una 1080 Ti Y os puedo asegurar que con el todo en ultra a mi me arrancanea entre los 54 y los 57 FPS Y en algunas zonas donde la cosa se líe parda Y lo sé por la poca prueba que he hecho para que este juego ya estuviera más o menos configurado Y os pudiera ya directamente enseñar un poco el menú Como lo tenía de cara a la configuración de tarjeta gráfica Os puedo asegurar que ha habido un momento justo en el principio donde hay un incendio Y ahora lo veréis Donde ahí los frames por segundo han bajado a 37 De manera que hay inconsistencias en ese aspecto Tampoco pasa nada si son momentos muy puntuales Pero yo os puedo asegurar que con el equipo que tengo en casa Es un poco heavy, ¿no? Que haya bajones de este calibre en un equipo con una 1080 Ti Y que no anda mal de RAM La verdad es que bueno, ya sabemos que es el mundo de los PCs Y que en este aspecto pues tiene sus cosillas Bueno, aquí tenemos todos los settings del juego en Ultra Nada, nos vamos a nueva partida Iniciamos la aventura Lo que os quería decir, lo que os quería comentar Mientras jugamos Vale, supervivencia El caso es que, bueno, este último mes ha habido mucho, mucho contenido de Project Cars 2 Ha sido un juego que yo creo que nos ha sorprendido a todos en la comunidad Sobre todo en la comunidad de SimRacers, ¿no? Toma pegatina, SimRacer No jugador de videojuegos de conducción No, SimRacer Parece que yo no sé cuántas carreras tengo Tengo la carrera de Shooter Tengo la carrera de Gamer Tengo la carrera de SimRacer Como ponga todo esto en el currículum Ya te digo yo que me acabo terminando en la CIA o en el Pentágono El caso es que, a razón de todos estos vídeos El canal ha metido una hostia Empecé hace dos meses con 1.100 suscriptores Y otro contento que había llegado a los 1.000 Y que la cosa subía rápido y demás Y en estos dos últimos meses Ha subido a, vamos, 305 suscriptores en mes y medio 305 suscriptores O sea, yo no sé qué ha pasado Yo no sé, sinceramente Porque es que las estadísticas se saben de la tabla Pero, a ver, contentísimo Y, bueno, el feedback que he tenido de vosotros Ha sido una verdadera maravilla La verdad es que ya lo leéis en los comentarios, ¿no? Mi única intención son dos cosas Uno, espectacularidad Dos, intentar hacerlo lo más cinematográficamente posible Y tres, sobre todo, que lo pasemos todos bien De entrada que también es mi hobby O sea, es el hobby de todos, ¿no? A día de hoy, lo único que quiero hacer con YouTube Es divertirme No puedo, no puedo Lógicamente, de cara a un futuro Me encantaría que esto fuera Algo que trajera algo de dinerillo a casa Pero es que no es una meta Que, de hecho, estuviera para el año que viene Que va, está muchísimo más lejana O sea, es algo que en YouTube Ya no funcionan así las cosas Y todo el que piense que en YouTube Puedes sacar dinero de la noche a la mañana Muy bueno tienes que ser Y muy bien en el clavo tienes que dar Para que de la noche a la mañana Pases a ser un YouTuber Donde se te conoce, donde tienes una audiencia Y encima, dicha audiencia Te da un beneficio mensual Donde tú puedas empezar a vivir de ello, ¿no? Las cosas han cambiado mucho Y ya lo sabemos Pero sobre todo A ver, puntería asistida Desactivada la mierda El caso es que Ha sido una pasada Y la verdad es que yo estoy encantadísimo Con esto O sea, veo mis 1500 suscriptores Cuando hace dos meses Tenía justo los 1000 Y ahora dentro de dos meses De aquí a finales de año Sería brutal llegar a los 2000 suscriptores O sea, es que Es que la verdad es que A medida que va pasando el tiempo Más me gusta El haberme embarcado en esta aventura Porque todos son buenos ratos, ¿no? Sí que es cierto que es mucho trabajo Pero la verdad es que es una verdadera gozada ¿Qué coño pasa aquí? Vale, sí Esto lo he visto antes Es un... Bueno, ya os lo digo O sea, llegamos Al incendio justito, justito Capítulo 1 En llamas Ya te digo que sí está pasando Y... Bueno, me disculpáis Bueno, como podéis ver La casa está en llamas Bueno, los gráficos son una puta pasada Este título Es que es la hostia O sea, mirad esto Es como acojonante y todo Eh... Hay correo ¡Oh Dios, Lili! Lili ha pillado Lili... No se puede entrar por aquí Abrimos Abrimos Abre... ¡Coño! No ha sido buena idea No ha sido buena idea Eh... En fin Ese es el punto número uno Que quería tratar en el vídeo de hoy O sea, el... La verdadera pasada de suscriptores Y la verdadera pasada de... De feedback Y... Y cómo ha cambiado todo O sea, hay días que me veo Pues yo que sé Media hora De reloj Respondiendo todos vuestros mensajes Y ha habido días donde he dicho Joder, ¿por dónde empiezo? Y por dónde termino Hago en la puta Que se me cae la casa encima Mientras estoy aquí de charla Lleva alianza el tío Estará casado Y... Y... Por la cantidad de mensajes que tenía, ¿no? Y sobre todo Con el ánimo de daros Eh... La respuesta más pronta posible Y encima ¿Qué ha pasado? Intentándoos ayudar Lo máximo posible también, ¿no? Eh... De cara a vuestras dudas Sí que es cierto que muchas de las cosas Pues quedan muy por encima De mis conocimientos Ok, ya voy Y... A ver, me gustaría Poderos dar respuesta a todo En muchas ocasiones He tenido que buscar la respuesta online Porque es que no ha habido manera De... 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 Saberlo O sea, es que Ahora mismo tengo una de las preguntas En el chat Que es que la verdad Me ha pillado de por todos lados Y todos son siglas Que no entiendo una mierda ¿Qué coño me han dicho? Pero... Pero... Pero bueno Ya saldré del paso, ¿no? El caso es que Os lo dije Es una de las cosas Que más me gusta Del canal de YouTube Es precisamente eso La caja de... La zona de comentarios ¿Qué pasa? Estoy aquí Papá está aquí Qué cuarto está de puta madre La... La casa está... No vas conmigo, papá Uh... Uh... Ya, es mola un huevo, ¿eh? Es que tiene una pátina de... No, no tiene el... Hostia puta Tócate los cojones Hostia, qué putada ¡Hala, qué ascazo! La madre que le parió Esos dos chungos Esos dos chungos Chungos, pero vamos Del copón Vale Sí... Se... Señor Esto no me pasa a mí Yo no cierro los ojos Y me encuentro... Hola, Sebastián Ha pasado mucho tiempo Tres años Tres años Llevo tres años Intentando encontrarte Su puta madre Correcto ¿Y por qué has venido ahora en maldición? Con un par No te encontraste Porque ellos no lo quisieron Cálmate, Sebastián ¿Qué estás hablando de la pátina? Sí, tú lo viste a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo debí con forma parte del pasado Debes olvidarlo Suenas como el psicólogo Que el cuerpo me obligó a soportar Pero él no tenía respuestas Tú sí Vas a hablarme Sobre Mobius He venido por esto Fuck Hija de puta Pero qué perra O sea, hace tres años que la... ¿Dónde la encontraste? Sí Así, así Así te hará caso A ver, vaya hojazos, ¿no? ¿Cómo que está viva? Tres años después se lo dice Qué hija de puta Así, sin anestesia ¡Lily murió! Leí el informe policial ¡Fui a su funeral! Podemos reescribir la historia Si queremos Fingir una muerte Es un juego de niños Qué hijos de puta ¿Iba a salir de entre las sombras Solo para mentirte? Lily está viva Y con nosotros Pero corre peligro Ayúdanos a salvarla Not cool, man ¿Salvarla? ¿Qué le habéis hecho? Quítame las manos de encima Vas a pillar Hostia Hostia, pero qué cabrona Ojalá hubieras venido Voluntariamente Sebastián Claro, no te jode Así No tenemos tiempo Para tonterías ¿Eh? Me acabas de joder la vida Me lo dices así a la cara Que hace tres años Y que hay De lo que él Necesita Nada, nada Muy Vaya tela Vaya tela Vaya tela Que ha habido Que ha habido Un salto De textura Brutal Mayores problemas De Opti Vale Joder En una de nuestras instalaciones Así que este es el todopoderoso Modius Cuidado con lo que dices No sabes lo poderosos que son Ya Tanto que tenían que secuestrar A un ex policía acabado Para que les ayudase Joder Al menos tu terrible sentido Del humor sigue intacto Ya basta de tonterías ¿Dónde está Lily? Paciencia Todas tus respuestas Están aquí Fuck yeah baby Oh my god El incidente del hospital Psiquiátrico Vicon fue Un contratiempo desafortunado Desafortunado Con la que se lió En el primero Un nuevo y mejorado Sistema Hostia tío Están zumbadísimos Los japos ¿Qué tiene que ver esto Con mi hija? Ok Imagínelo Millones de mentes Conectadas entre sí Ya No sé por qué Pero conectadas La felicidad de uno Es la felicidad de todos Sí Y la jodienda de uno Igual Esta máquina Este Milagro Hará que nuestra especie Alcance la grandeza Ok Debíamos comenzar con una mente Lo bastante pura y limpia Como para sustentar miles de personalidades Y ahí es donde entra Lily La mente de una niña inocente Joder Tienen a Lily Castellanos En un container de metal Su hija Es muy especial No tienen miramientos Su puta madre Gracias a ella El nuevo estén Ha sido un éxito Arrollador Hasta hace poco ¿Qué coño ha pasado hace poco? Hace algo más de una semana Lily desapareció Dejó de enviar señales Ok Y el entorno de Stem Comenzó a colapsar Hostia puta Creímos que era un fallo técnico Solucionable Y enviamos dentro a un equipo De agentes de Mobius Pero perdimos el contacto con ellos Y Stem se silenció Piensa en esto señor Castellanos Le estoy ofreciendo una oportunidad Coño gracias No solo para volver a ver a su hija Sino para salvar su vida Algo en lo que antes creía haber fracasado Vamos que esto Puedes salvarla O dejarla morir Que cabrón Si no lo hubiera metido ahí Decida No puedo matarte Y luego salvarla Y luego no sé Es que Me dan ganas de todo Menos de meterme en la bañera esa Que por lo que veo Es una especie de Matrix Animus O llámalo X Nada reina Ok Sé que no te fías Pero tienen el mismo objetivo Así es Me las apañaré solo Recuerda llamarme Cuando encuentres a Lily Para que podamos comenzar Con la extracción Yo ayudaré fuera Joder Los gráficos molan un huevo Están muy bien Lo que decía No tiene esa patina De realismo De foto Realismo Del Resident Evil Y alguien más Estará ahí dentro Para apoyarte Muy bien Pero sí que tiene La calidad de toda Película de animación japonesa digital Está Joder Está muy bien La puesta en escena La verdad es que es bastante impresionante Mola Mola bastante Mola Mola Venga Telepórtame Scotty Ok Entrada Stem En 3 2 Stem 1 Launch What the Fuuu Hostia Caída libre Bethesda Softworks Presents I'm falling baby I'm falling apart De esta No me recupero Estoy en caída libre La voy a palmar A Tango Gamers Production Uep Gravedad 0 Hasta nada Solo he tomado unos champiñones Pero eso nunca me ha tumbado Hostia hostia Que se gira todo Coño El evil within 2 Almost like Resident evil 2 But this Is not the game This is evil Within 2 Oh yeah Fuck yeah Yeah baby Ok Esto es una cagada Un puto glitch Opa Uy Pues lo que os decía Que ya no sé Donde coño estaba Porque es que está Entre los hechos Súper larga Ya la hemos liado Si ya vas Tarde otra vez Colega Se que es difícil de aceptar Maida Pero Ella ya no está Nuestra pequeña Se ha ido No Nunca lo aceptaré Si no me ayudas Descubriré la verdad Por mi cuenta What the fuck Ok Oh shit Vale Este era el principio Del evil within 1 Si señor Musiquita Hospital Todos descuartizados La polla La polla Wep Si lo que os decía El tema de Responder a vuestros comentarios Es lo mejor Lo mejor del canal O sea Es una cosa que Aunque sea abrumador En ocasiones La verdad es que lo disfruto Una barbaridad Y siempre 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 Acabo riendo Siempre Hay cada comentario Que es que de verdad Sois la hostia Y Y bueno A partir de ahí Comentaros también Un par de cositas Sobre lo que está pasando Por Youtube Y Sobre lo que ha pasado Con Star Wars Battlefront 2 No el 1 El 2 Que pasa aquí Gracias He llegado bien Puta madre Fatal Porque eres un puto yonki Del curro tronco Deberías hacerte Esa pregunta A ti mismo Eh Ahí los dais Vamos a la obra Hemos enviado cierta información A tu habitación ¿Estás viendo algo raro? Le podrían haberle puesto Un jersey Que no fuera Modo vagabundo ¿Sabes? Y Sí, eso A ver si ahora tenemos Un pequeño inciso Para Un descansito Para poderos comentar Cuatro cosas Bueno ¿Recordáis esa movida Donde Fue el Apocalipsis El apocalipsis De Youtube Donde La gente Que es Monetizaba Pues dejó de monetizar Un huevo De Vídeos Y bueno Dejaron de percibir Todo el dinero Que percibían Hubo vídeos de Wismichu De Bueno De un montón de grandes Youtubers ¿No? Donde Bueno Dejaron de percibir Este dinero Que Es una mierda Porque es que la verdad Curraban Pongamos Ocho horas al día Cinco días a la semana Y recibían X Doscientos Siguieron currando Después de eso Ocho horas al día Cinco días a la semana Y de esos doscientos Acabaron Cobrando Cinco O sea Es una mierda Que Realizando el mismo esfuerzo Realizando el mismo trabajo Pues acabas cobrando Diez veces menos ¿No? Pero es lo que pasó Bien pues Si recordáis esa época Y si no hay uno de los vídeos Que si no recuerdo mal El título es mal Muy mal Youtube O algo por el estilo Y un Un like así de grande En la pantalla Lo veréis por mi canal Le dais un vistazo Para refrescar la memoria De lo que pasó en esa época Que no hace mucho de esto Pero Por lo que parece A razón de estos últimos Desastres naturales Hubo una movida De estos rollos de Ah Voy a utilizar todo lo que gane En mi canal Esto en Estados Unidos ¿Eh? Con grandes Como Casey Neistat Etc Y voy a utilizar Todo lo que gane En mi canal Todo lo que se monetiza En mi canal Con este vídeo Para luego mandarlo Pum A las zonas necesitadas Bien Pues hubo lo mismo ¿Vale? Pero en lugar de la excusa Que utilizaron aquí Donde había historias Y movidas chungas Asociadas a Un anuncio De una empresa Y que dicha empresa No quería esa mala imagen De cara a su publicidad ¿No? Porque lógicamente Se podía malinterpretar El que su empresa Estuviera ligada A esa mala publicidad Pues se retiraron Muchos anunciantes Pues tres cuartos De lo mismo Aquí pasó Pero lo que En un principio Inició como una buena causa Acabó jodido Acabó jodido Porque tres cuartos De lo mismo La empresa Dijo que muy bien Perfecto Todo estaba muy guay Pero lo que no querían Era vincular su empresa A un desastre natural ¿No? En lugar de pensar Que estaban vinculando Su empresa A algo altruista Que efectivamente Lo que iba a hacer Era subsanar El desastre Del desastre natural Pero ya sabemos Que bueno La imagen A día de hoy Es todo Prácticamente todo De ahí a que En el medio En el que nos encontramos Sea el más importante Y todas las redes sociales Hoy en día Estén tirando para el vídeo Amazon Aunque parece increíble Twitter 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 Facebook Todo el mundo Quiere lo que YouTube tiene En fin A partir de aquí ¿Qué ha pasado? Pues que ese boom De desmonetización Ha llegado A razón de estos últimos Desastres naturales Y la movida Que hubo con esos vídeos Ha llegado A la gran manzana Los youtubers De Nueva York Manhattan Etc Les han metido Una hostia De tres pares de narices Y ese apocalipsis Como le están llamando Ha llegado A los más gordos Del planeta Los que más dinero Sacan verdaderamente De cara a lo que es Invertir X tiempo En YouTube Y recibir X ganancias ¿No? Un americano Gana el triple Que un youtuber español Un youtuber español Gana el doble Que un youtuber Yo que sé Peruano Ya me entendéis Como va el tema ¿No? El caso es que No sé por qué A esta empresa Se le permite esto Porque bajo mi punto de vista En un mundo globalizado En un mundo Donde tenemos a Europa Unida Estados Unidos Ya me entendéis También por donde voy yo ¿No? Que todo el mundo Recibiera lo mismo O sea Pero bueno No es así por desgracia El caso es que Se ha movido una Pero de tres pares De cojones Y se está moviendo Porque ahora son Los más gordos Los que han recibido La hostia Que se recibió Aquí en España Es como si España Hubiera sido Una especie de probeta ¿No? Donde se hubiera hecho El experimento Con cualquier excusa Y ahora utilizan Otra excusa similar Donde a la peña Le dan hostias Hasta que punto llega Hace poco Casey Neistat Subió un vídeo Que simplemente El título era Sentándome Con el presidente Como dando a entender Sentándome a hablar Con el presidente Bueno resulta que este señor Este Casey Neistat Hizo un viaje a Filipinas Y dicho viaje a Filipinas Le permitió tener Una audiencia Con el presidente Y bueno Simplemente se sentaron A hablar de los temas Que fueran X No he visto el vídeo El caso es que De repente este hombre Cuando mira su vídeo Tras haberlo colgado Unos días Se encuentra que está Desmonetizado Que este famoso algoritmo Que tiene personalidad propia Que es un ente Ha decidido Que ese vídeo No es digno De ser monetizado Que luego hizo El vídeo en cuestión Donde se quejaba De todo esto La poca comunicación Entre YouTube Y sus creadores Y en fin Es la misma Pantomima de siempre Donde Si que es cierto O sea El problema gordo Es que nadie puede hablar Con YouTube Y nadie puede recibir Ningún tipo de información De YouTube Entonces Por mucho te quiten Lo que entre comillas Se puede entender Como tuyo Ya que eres tú Quien lo has creado Pues luego ellos Hacen lo que les da la gana Y verdaderamente No tienen por qué dar Ningún tipo de explicación Pero la gente Esto no lo No lo pilla todavía O sea YouTube no es lo que era antes Esta gente ha vivido En la cresta de la ola Durante muchos años Y a día de hoy Hay tantos En la cresta de la ola Que la ola se ha tenido Esa cresta se ha tenido Que hacer más ancha Y diversificar esas ganancias Para muchos No para unos pocos Que es lo que pasó En su momento Que es la suerte Que tuvieron todos estos Que llegaron antes Entonces Todas estas personas Que ahora están arriba Pues son tantas Que lo que tiene que hacer YouTube Yo al menos lo veo así Es diversificar esas ganancias Que aún siguen siendo Mil veces más De lo que ya eran Antaño Pero Es todo un modelo de negocio Que muta Que Se modifica A medida que va pasando el tiempo Y Como todo Hay momentos donde aciertan Y hay momentos donde Se equivocan O sea A partir de ahí Pues la historia Ya veremos por donde tira Pero es que No está en manos de nadie Y mucho menos de un youtuber Por muchos seguidores tenga O sea Yo creo que la gente Tiene que empezar a darse cuenta Que es nadar contra corriente Y que no va a ser cosa nuestra Ni de nadie El que por mucho nos unamos La cosa Cambie De hecho a lo mejor Creeremos que hemos ganado Y lo que al final será Será La empresa YouTube Con otro nombre Que nos tendrá otra vez De nuevo en la saca Y nosotros estaremos tan contentos En fin Está muy por encima De nuestro poder Ese es mi punto de vista Al respecto O sea Poquito podemos hacer Más que disfrutar De lo que tenemos Que son herramientas Que nos permiten Estar en contacto Con los demás Y utilizar un hobby Que bueno De cara al día de mañana Quizás tengan la suerte De que el esfuerzo Que has metido en él Te genere un beneficio Y bienvenido sea En fin Siguiente tema Bueno vamos a movernos Un poquito Que si no De eso de jugar Mientras charlamos Poco va a ser Vale Vale Ok Están atrapados En Iunion Y también buscan a Lily ¿Iunion? Este entorno de Stem Fue diseñado Para aparecerse A una pequeña ciudad Llamada Iunion Ah vale Genial Así que también Hace falta rescatar A tus expertos ¿No? Si alguien puede hacerlo Eres tú Gracias por el voto Me encanta el logotipo De Union Porque es como un cerebro Con raíces ¿No? Que En fin Supuestamente Se puede entender También que sea Un árbol De la ciudad Muy bonito Bien aquí tenemos Los agentes Que tenemos que ir buscando Supuestamente están ahí Es el primero El que debería Intentar encontrar William Baker William el panadero Muy bien Harrison Especialista en combate Bueno Esperemos que sepa cuidar Preparación de equipo pesado Especialista en combate Y asistencia a hardware Ok Liam O'Neill No esperarían encontrar problemas Si solo mandaron A estos técnicos Joder macho Acaban de mandar Dos especialistas en combate Y tú Lo ves solo como que Ha mandado unos técnicos También de verdad Un técnico Pero al menos Tiene cierta formación Con armas cortas Pero si tú eres un detective Tío ¿Qué te las das ahora? ¿De SWAT? ¿O qué? ¿Qué coño pasa? De verdad Hoffman Psicología y vigilancia Con esta hay que tener cuidado Si una loquera Que además está Versada en la materia De vigilancia Casi nada Correcto Maravilloso Tiene buenos planes Tiene buenos planes De contingencia Fuck you Señalar lo obvio No acelerará las cosas Tienes que encontrar a Lily De lo contrario Moriréis Igual que todos Los que están dentro Vale Gracias De verdad De verdad Sí la verdad Tranquilos y relajados Sujetos de pruebas Es que de verdad No se cortan un pelo Tampoco parece que esta vez Tengáis mucho control Sobre el asunto Mira No sé qué es Lo que te vas a encontrar allí Si necesitas información Habla con alguno De los habitantes del lugar Ya sabes Examina la zona Como me enseñaste En la policía de Crimson Nunca fuiste una detective De verdad Kidman Y tú ya no lo eres Pero intentemos investigar Un poco De todas formas ¿Vale? Se dan pa'l pelo ¿Eh? Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí El que se comó Al inicio del juego Mi primera mención De honor Esto parece De otra vida Sebastián Castellanos Si no, claro Fuck yeah Estamos que Gato No recuerdo Haber tenido Un gato No, la verdad Joder Que grima Con esos ojos rojos Tío Lacito le sobra Proyectos de diapositivas ¿De dónde ¿De dónde ha sacado esto Mi memoria? Coño La guardería Venga hombre No me jodas Una reliquia De la era anterior A las cámaras De los móviles Una reliquia De la era anterior A la cámara De los Madre mía Que se puede encontrar Principalmente En los desvanes De los abuelos Y en las subastas De bienes Las fotografías Se pueden ver Usando el proyector De diapositivas Que hay en la habitación De Sebastián Pero vamos a ver Me acaban de hacer Sentir como un octogenario O sea Es que No creo que me costara Mucho hacerme Con una diapositiva Y un lector De diapositivas En serio Seguro que si pregunto A mi entorno Alguien lo tiene ¿Por qué me hacen Sentir así de viejo? Kidman ¿Estás ahí? Siempre No me habrías Hablado de Lily Si tu maldita máquina No se hubiese averiado Me habría pasado El resto de mi vida Llorándola Y ni siquiera Te hubiese importado Me importaba Pero no podía decir nada Me hubiesen matado Ya No sé si creerte ¿Por qué me diría Sobre eso? Para manipularme Para lograr que actúe Como un soldadito Obediente Correcto Me has mentido antes Toda nuestra amistad Se basaba en una mentira Vale Lo entiendo Y no te culpo Por sentirte así Nunca sabrás Cómo me siento Hasta que pierdas A tu familia Como para darle la culpa No he tenido Una familia que perder Solo dos personas Que me trajeron A este mundo Y me trataron Como a una carga En vez de como a una hija Mejor haber amado Y haber perdido Eso es lo que estás diciendo No intimes Tío No intimes Al menos tú tenías Gente que te quería Lo que tú digas Al carajo Ahí Sí señor Coño es eso Eso no estaba ahí ¿No? No, 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 no Gel verde Es repelente Y normalmente proviene De los enemigos muertos Muy bien Qué bien Pero si lo recoges Puedes usarlo Para obtener destrezas aumentadas Muy bien Gracias gatito De nada rey Fuck Un espejo Como en Beacon Habrá una salida ¿Por qué no podía imaginar Puertas normales? No, sí Terminales de guardado Puedes usar cuando quieras Los terminales de guardado Para guardar tus progresos Podrás encontrar los refugios Y en la habitación de Sebastián Muy bien Ok Guardamos Y nos vamos A investigar Allá vamos otra vez Sí señor A través del espejo Vaya puntazo Vaya puntazo De verdad Qué gráficos Cuando estés a cubierto Puedes pulsar RB Para moverte rápidamente En los puntos de cobertura Acercarnos Cuando aparezca el icono correspondiente Cobertura configurada Como mantener Bla 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 Vale muy bien En fin Pasa aquí Un recuerdo De épocas pasadas Todo tiempo pasado Fue mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Shit man Lily Lily No extraigo limpio La verdad es que mola un huevo Hostia Esa tele tío Yo tenía una tele similar a esa 29 pulgadas DLG Con sensor de luz Era la caña Mi primera tele fue de 21 pulgadas Si no recuerdo mal Por ese entonces Había una 14 pulgadas en casa Imaginaos Una mujer increíblemente inteligente Y hermosa ¿Por qué no iba a estar bien? Correcto Ven, mira Has trabajado demasiado Estás desvariando Se ve que no lo dice muy a menudo Se le dicen que está guapa y hermosa Y que su vida es genial Y dice que está desvariando Impresionante Sí señor Qué fuerte macho Oh oh Where the fuck are we now? Shit No mola nada Lo negro Es este el lugar correcto Ok La cosa se empieza a poner tétrica What the fuck Hostia Me ha recordado un huevo La peli de la celda Si no recuerdo mal De Jennifer Lopez Donde hay Una situación similar Pero en un teatro El malo está sentado Que es una puta puesta en escena Que te cagas En un trono Completamente desfigurado Y de su capa Que se le va Se va por encima Bueno Es una rayada Es una rayada Tenéis que verla Tenéis que verla Porque es que esa película Es bestial Madre mía Pues lo que os comentaba Luego El tema de Qué coño es eso Star Wars Battlefront 2 La que se ha liado con Star Wars Battlefront 2 A razón de las cajitas Los cristales Las piececitas Vale Cómo mola esto Bueno Entiendo que tengo que volver Por donde he venido William Baker Hostia puta Vamos a usar la interna Esto está cerrado Y Y Bueno Y a razón de la beta Donde No ha pasado desapercibido El sistema Joder Qué grima El sistema Que tiene De conseguir objetos Las cajitas De los cojones Los cofres O como queráis llamarlo El tema Camuflado De pay to win Y Y Y Y bueno Todo lo que un free to play Tiene Como ya Pudisteis ver En el vídeo Que comenté en su momento ¿No? Bueno pues ha habido Youtubers Lógicamente Un trillón de veces Más grandes que yo Que más o menos Comentaron vídeos similares Y que ese mismo día Recibían un comunicado De Electronic Arts Indicando que estaban Muy al corriente De las críticas De la gente Y que iban a hacer Todo lo que estaba En su mano Para mantener ¿Pero qué coño? Si es una puta rayada ¡Hostia! ¿Ese es Uno de los De la equipa de búsqueda? No lo sé Pero la caja Hostia tío bro What the Headshot Hostia tío Está vivo Encima hay música Es que hay música Hay música clásica Encima de fondo Es que es uno Mira esto Que le saltan los sesos Por ahí Qué fuerte Yo quiero verlo Más de cerca esto Qué fuerte Es como un campo de fuerza Eso o qué Oh shit Esto es una puta locura Pero muy grande Líder del equipo Sí Un balazo Justo en la cabeza Hostia tío Mira esto Que le sale la masa encefálica Por detrás Con un Bueno claro Es que si te meten Un 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 De hecho Lo raro Es que no haya mierda Por todo Joder 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 Es que mira la cara Tío Qué Qué Escazo Está siendo Bastante Uff Bueno Trocitos de bacon Y pizza Por todo No te lo pierdas Y la sangre Joder Cómo mola La sombra De la linterna Madre mía No le falta De tal Hostia tío Pocas imágenes Tan cañeras Como esta En los juegos Pues eso Lo que os comentaba Que ha habido una movida Muy gorda Por el hecho De que Luego A ver Dime con quién vas Y te diré quién eres O sea Electrónica no es tonta Lógicamente Y se ha dado cuenta Que la peña Pues que A ver Ha cantado Ha cantado Que la querían meter doblada La gente se ha dado cuenta Y ellos enseguida Han puesto cartas en el asunto Pues mandando Una Notificación A todos estos youtubers Que habían tocado el tema Que tenían Digamos Capacidad de Mandar el mensaje A mucha gente Y han recibido una carta Indicando que estaba muy al corriente Que pretendían en todo momento Mantener Una equidad en el juego Una igualdad Para todo el mundo Joder Solo faltaría Es que si no la hay Adiós juego Pero vamos Que entre los cristalitos Las piezas Las cajas Los puntos de experiencia Las subidas de nivel Todo esto No son más que Monedas con distinto nombre Que cuanto más Diversificas Una moneda Más lías Al cerebro De una persona Que pretende Gastarse X Cuando tienes que traducir En tantos tipos De moneda Lo que al final Consiguen Es que no sepas Cuánto dinero Te has llegado a gastar Ya se está hablando De que hay Lo que compras Con el dinero real Se les llama cristales Con los que luego Compras cajas Y compras Bueno Y modificas cartas Modificas piezas Etc El caso es que Estos cristales Ya se está hablando Que van desde Coste de 5 euros Donde te dan Un X número de cristales Hasta los 100 euros Donde creo que te dan Creo que son 12.000 cristales Por ello Claro No se sabe todavía Cuánto van a costar las cosas Y no se sabe Lo mucho que te van a rendir Esos 100 euros de coste Pero ya estamos hablando De ese pay to win Que digan lo que digan Si tú llegas Te gastas 500 euros El primer día Y consigues coger Todas las cartas Que te salgan Y meterlas al tope Lógicamente Va a ser con muchísima Más ventaja Que una persona Que no tenga las cartas Que no se haya gastado Un puñetero duro Que además Luego tenga que ir A través de todo Ese currency Todo ese tipo De moneda distinto De cristales De piezas De cartas De habilidad de personaje De bueno En fin Ya me entendéis Y tenga que conseguir De esa manera Subir De nivel Esas cartas Ese personaje Es una puta locura Otra de las cosas Que verdaderamente Me toca mucho Las narices Son los objetivos A ver Que se premien los objetivos Es una puta mierda Que tú consigas Por ejemplo Y ya lo implementaron Al final del Star Wars Battlefront Y bajo mi punto de vista Jodió el juego El hecho de que te implementen Coño El hecho de que te metan objetivos Para conseguir un objeto Para conseguir una habilidad O para conseguir La razón que sea Da igual Como si es un casco verde O sea En el momento Que te dicen No, no Es que para conseguir esto Tu objetivo es Por ejemplo Matar 40 personas O 40 Stormtroopers Cuerpo a cuerpo Nada Tú coges Te pones a jugar un mapa Donde supuestamente Tienes que ayudar a tu equipo Tienes que ponerte En el equipo defensor ¿Vale? Y tienes que impedir Que vayan comiendo Tus puntos de control Vas a pasar De ayudar a tu equipo A defender esos puntos de control Si realmente Lo que te interesa Es ir a matar Cuerpo a cuerpo A la peña Que venga por ahí O sea Te vas a ir a tu puto rollo Rollo lobo solitario Vas a ir a tu objetivo Y vas a dejar colgado A todos los demás Y esto es lo que a la larga Acaba pasando Que es que todo el mundo Recibe objetivos Todo el mundo quiere Ese arma que prometen Esa pose Ese casco Esa habilidad Esa carta Lo que sea Si todo el mundo Tiene objetivos Lo que no van a hacer Es centrarse En el objetivo general Para ganar la partida Que a lo mejor Es proteger una zona O impedir que se haga esto No, todo el mundo pensará En su objetivo individual Y seguramente Prevalecerá Sobre el objetivo comunitario Que es lo que al final Jode el juego Es otra de las cosas Que verdaderamente No me gusta nada Con todo ello La verdad es que Soy bastante pesimista De cara a lo que es Este Star Wars Battlefront En el modo online En el modo multijugador Y es una verdadera pena Porque es espectacular A más no poder De manera que Lo que se acabará convirtiendo Pues será más o menos Lo que al final se convirtió El Star Wars Battlefront 1 Un modo donde De vez en cuando vas Apareces No tienes a nadie Con quien jugar Cada uno va a su puto rollo A su puta bola Y al final lo que pasa Es que te diviertes Un ratito Y lo dejas Menos mal Que a día de hoy Como ya dije En el vídeo anterior Toda la esperanza Redica al final En que tenga campaña Y recemos que no sea Una campaña de 5 horas Donde hay 4 misiones Que están encima Mal paridas Porque lo que parecen Son más Una misión mala De bots Contra bots Multijugador Que no una misión Con historia Como Dios manda Porque esto también Ya lo hemos visto Y cuando pasa Cuando sucede esto La verdad es que Me toca mucho Los cojones Pero Pero Es la única esperanza Que tengo con este Star Wars Battlefront 2 Uno Que arreglen Como bien han dicho O han dado A entender Que no es tan malo Como parece Y que cuando se vea La versión final del juego Todo va a tener Un mejor sentido Que es la parte Que quieren hacernos Creer ahora ¿No? Sinceramente No se la cree nadie Todo el mundo Es muy pesimista Al respecto Y la peña Está muy mosqueada ¿No? Pero Hasta que tengamos El juego a las manos No vamos a poder Verdaderamente Hacer un juicio Objetivo De cómo es Cómo funciona Qué es lo que tenemos Y qué es lo que Finalmente han hecho En fin Es una de las cosas Que la verdad Un mazazo de agua fría En estos últimos meses Donde Sí que ha sido un año Verdaderamente espectacular De cara al videojuego O sea No nos podemos quejar de nada El juego que nos ocupa Hoy en día The Evil Within 2 Los juegos de coches WRC 7 Assetto Corsa Y sus actualizaciones Joder De verdad Qué fuerte Estaba disfrutando Madre mía No hay nada aquí No Cuando lo encontré Estaba congelada en el tiempo Esta foto debe haber sido tomada Por la cámara Que había justo al lado Pero ¿Cómo es posible siquiera? Bien El caso es que Lo que os decía Es una pena Porque estas cosas Pues Volvemos a lo mismo ¿No? Joden Joden el mundo Del videojuego Y las empresas A veces Pierden un poco el norte De cara a lo que saben El modelo de negocio Que van Van a llegar a conseguir Esto ¿Qué coño es? Si son maletines de dinero Yo voto Por cogerlos todos Largarme Y dejar a la niña Que total lleva tres años Allí en ese supositorio De metal Que no pasa nada Seguro que está muy bien Conservada Y Joder A vivir que son dos días ¿Eh? Porque tiene una pinta De maletines De lingotes Que me cago en la leche Es todo un detective Es todo un detective Este hombre Interactuar Ahí vamos Ahí vamos En fin Yo no sé cuánto tiempo llevo Grabando esto ya Pero 47 minutos La verdad es que va a ser largo Nada Es como una especie de Joder Que grima Que grima más gorda Esto va a ser como una especie De directo Que Que en otra cosa Porque Fuck Hostia Pedazo Gráficos Está de putísima madre Este juego ¿Eh? Coño Qué susto Y una puerta abierta Teléfono público Hola Joder Corre ¿Quién era? Y luego otra de las cosas Este Este Gran Turismo 4 O sea Este Gran Turismo 4 Pinta De puto lujo Lo que sí que es cierto Es que Vamos a ver Con el Project Cars Aseto Corsa WRC 7 Que no he tenido tiempo de probar La verdad es que No O sea No le voy a poner las manos encima Porque como bien os comentaba En el vídeo anterior La verdad es que es un título Que no No va a ser compatible Con Con mi manera de jugar Ni nada por el estilo O sea Centrada al modo multijugador Nada que ofrecer en modo individual Cuando precisamente Es lo que más estoy disfrutando De este Project Cars 2 ¿No? Que en modo individual Para mí Para mí Y mi habilidad Es todo un reto Yo entiendo que haya gente Que va sobradísima Y que Que el modo individual Se lo funde Pero desde el primer día Y que su único modo Es el competitivo online ¿Qué coño es esto? Carta extravagante A solicitante Ahí tenemos Muy bien Felicidades A ti que buscas la verdad Gracias por presentarte A nuestra prueba De agudeza espiritual Nos complace Darte la bienvenida Al siguiente nivel De conocimiento Preséntate en el centro Grand Grand Hotel Grand Hotel Or what Muy bien Nada por aquí Nada por allá Podemos irnos por aquí Espero que sí Fuck Me he metido un bote Un poco más Y me cojo al techo Joder Qué susto me ha dado Me cago en la leche De verdad De verdad Hostia tú Tela con la casa ¿Y aquí? ¿Por qué coño se me apaga La linterna? ¿Y aquí qué pinta Una silla? De verdad Es que joder Y estos cuadros Tío Es que son horribles Estoy pasando mal Está empezando a minar Mi psique ¿Esto qué coño es? Joder No te apagues Fuck No me hagas esto No me hagas esto What the fuck Hostia, hostia, hostia Hostia Que lo ha congelado Con la foto Mierda Sí, cagada Mantener RB Cubrirse Cuando se muestre El icono de cobertura El icono de cobertura Figura 1 Se muestra Cuando encontrar Vale, muy bien Cambiar de página LS Desplazarte junto Vale, sí Lo típico Hostia, puta Joder Que justo me ha ido ¿Quién coño Es este tío? ¿Quién coño Era ese tipo? Eso ya lo he dicho yo Hostia, tío Pero vamos abajo Joder, qué putada Vamos que lo ha abierto en canal Lo ha dejado, pero vamos Me encanta esta sombra de la cámara Es que es súper cañera Igual que el miembro De la equipa de búsqueda Sí, pero este no sabemos ¿Quién coño es? Vale Sigamos No mola, no mola No mola No mola Y la cosa va peor, eh Joder Tengo que ver Cómo salir de aquí Ya estoy un poco Tocado O sea, a mí Ya estamos otra vez En la misma sala Esto es nuevo Hostia Uy, 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 uy No, no, no No quiero bajar Ah, vale No puedo bajar Vale, vale Pues hasta me alegra El no poder bajar por ahí Porque no pinta nada bien Oh, oh Coño Hostia Da Joder Da Mucho Joder Cómo está todo, tío Da mucho miedo esto ya, eh Corre, corre, corre Mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una fotografía de otra víctima de asesinato Lleva un uniforme de Mobius Bien iluminada y nítida Parece que se usó Un arma para dispararle en la cabeza Pues como en la anterior Solo que esta La verdad es que está bastante más destrozada que la anterior Porque se ven los ojos saliendo de sus órbitas Joder Está todo cerrado, macho Joder Que no se apague la luz Coño Qué manía Está genial esto de que a medida que te vas acercando a los objetos o a la pared Lógicamente la luz se atenúa Y Madre mía Pues nada Vamos para arriba Que es lo único Qué coño Hostia, qué bien hecho está esto, macho Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Los cuadros son una verdadera maravilla Vamos es que El Guggenheim, el Louvre Coño que Hostia puta La última vez que tuve La maravillosa oportunidad de tener cuerpos así embutidos Fue en el Resident Evil Y la verdad es que no fue muy agradable Y ahí tenemos esa puerta abierta Y la posibilidad es subir Pero vamos a ir por aquí Coño Cago en la leche Hostia, 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 hostia La cosa Huela Están cambiando las imágenes Pinta fatal esto Nada, ya estoy que ya no hablo de otra cosa más que del juego O sea, te estoy viendo Coño es eso Poyas Es eso O el sonido es bestial, eh Pero bestial Dios ¿Qué? ¿No me dirás que son trozos de cuerpos? No me lo puedo creer El juego es una verdadera salvajada O sea, es que Un psicópata es lo que hay aquí dentro Con alambre de espino, tío Buah Buah, 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 buah Vale, salgamos de aquí porque la verdad es que no Sí Vamos, vamos a ir por aquí Porque Salimos de aquí Salimos de aquí que no No estoy nada cómodo Y lo de los ascensores Y lo de los ascensores es algo que siempre he odiado en las películas de suspense Y las pelis de terror Porque es que si ya estás jodido Aquí estás jodido en un metro cuadrado Y no puedes irte por ningún lado más que por la puerta que se va a abrir ahora Así que Espero que no No pasa nada Ok No Este es igual que el Resident Evil Que no, no, no Que es Que el Silent Hill Antiguo ¿Os acordáis en esa zona de colegios Donde cuando llegabas Pasabas por debajo de unas verjas Y te encontrabas a un tío Crucificado en las verjas? Hostia, es idéntico a Silent Hill Uy, boh No puede ser Uff Hostia, tío Da muchísima, muchísima, muchísima grima De verdad Hostia, tío Está muy bien hecho, eh Cada vez hay más Pero Hostia, puta ¿Qué coño? Vale Uff Hay un montón Joder Que están en paradas Pues sí Perdona No estaban así, eh Hostia, una cámara Bueno, ya empezamos Ya, esto es Un sueño kafkiano total No me lo puedo creer Pues nada Tiro para allá Esto es como la metamorfosis de Kafka Es que No, que va, tío Esto es una puta locura Coño Ya van tres sustos, eh Joder, tío Vale Muy bien Ya hemos cambiado de localización otra vez No La foto La foto O sea O sea, que ha pasado de verdad Manda cojones, tío Hostia ¿Lo habéis visto? Aviona, tío Coño Hostia, qué putas es esto Pero, pero No me lo puedo creer Corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre Corre, 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 corre Pero vamos a ver Hostia, puta Corre, coño Mierda Mierda Mierda, 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 mierda Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Sube, sube, coño Sube Corre, coño No, 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 no Joder, menudo machetado Me cago en la puta Corre Maldita sea Qué coño es esa cosa Qué puto susto Madre mía Por favor Que se pueda grabar ya Porque es que Apercaba con la madre Que le parió Para Bueno, de la rata Nunca más se supo Porque justo estaba ahí Hostia, por favor Por un punto de guardado Por favor Que es que ya Ya es suficiente Por hoy O sea, esto lo grabo Y ya está Para el siguiente Charlamos mientras jugamos Que sea una nueva sección Vale Guardado, guardado Perfecto Perfecto Pues aquí Aquí lo dejamos Aquí lo dejamos Vale, genial Bueno Espero que os haya gustado Esta especie de Playthrough Y charla Mientras Hemos jugado Al Evil Within 2 Que la verdad Como toma de contacto Y como vídeo Se ha hecho bastante más largo De lo que imaginaba Pero bueno Quizás Me gustaría recibir un poquito De feedback vuestro En base a lo que he estado hablando ¿Qué pensáis? ¿Y cómo lo veis? ¿Cómo veis el tema de YouTube? ¿Cómo veis el tema De Star Wars Battlefront 2? Por supuesto ¿Cómo veis el tema De la subida De suscriptores en el canal? En fin Un poquito todo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Suscríbete 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 Yeah Suscríbete 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 Yeah